¡Woo! ¡Otro fin de semana con ustedes! Y hoy es viernes y ahorita ya me desperté. Hoy no me tocaba trabajar, pero como dos personas salieron de mi trabajo, me toca trabajar. So, no entro hasta bien tarde hoy, pero quería ir a correr algo para bajar un poco de peso. So, es lo que voy a hacer. Me voy a correr un ratito. De hecho, compramos una máquina. Bueno, mi hermano. Que quiere que le diga, no se apaga, pero le digo, dope. Y dice, pero bien que la usan, ¿verdad? But anyways, voy a correr un ratito para que haga un poquito de ejercicio. Porque luego al rato mi baby se va a práctica y yo me voy a caminar con mi mamá. So, yeah. Así para que tenga más energía en el día y tenga ganas de trabajar. Tres minutos para que llegue a trabajar y no esté lista. Lo bueno es que en mi trabajo no son tan así, tan súper extintos. Conmigo voy a llegar cinco minutos tarde y mejor para mi patrón, para que no me pague tanto. Pero si fuera es muy tarde. ¡Ya se me hace tarde! Estoy tratando de apurarme. Y me estoy usando casi maquillaje porque dije, no puedo. No. Para hacerme todo rápido, no voy a poder. Así ya está. Para que tenga color en mi cara. Vamos a ir. Perfecto. ¡Oh! Ok. ¡Ah! ¡Estoy grasosa! Ma. No quiero trabajar. No empieces, no empieces. Un momento. No, 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 no. No, 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 no. Mamita. ¿Qué te pasa? Ya ves, para que vean cómo me maltrata, eh. Para que vean, para que vean con quién vivo. Ya, ya te quedaste. Mamita. Mamita. Ey. ¡Mírame! Ya me voy, no te quedes pedido de mí. Ya, por favor. Ya te quedaste. Ya puedes. Ya. Ya puedes. Me hiciste tirar mi bolsa. Ay, mamita. Ya me voy. I love you. A regresarme a trabajar. No quería. Ya que... No sé si me vean. Por el calor que hace. Bueno, ya nada más voy a regresar por unas poquitas horas. Y ya después miro a mi baby. ¡Por fin! ¡Ya estoy libre! Ya voy llegando a mi casita. Y creo que voy a ir a caminar con mi mamá. Si es que está. A ver si se me va. Pero... ¡Yeah! Ay, mi casita, mi casita, mi casita. ¡Mamá, se te volvió a quemar! ¿Se te volvió a quemar? ¡Oh! Ya me iba a enojar. Ok, déjalo sac... ¡Bam! Mi suéter me queda perfecto. No, si me lo dejo. Por favor. En la tienda vende. ¡Listen, Juana! ¡Listen, Juana! En la tienda vende. ¡Listen, Juana! También no me quieres darle aún nada. ¡Listen! ¡Listen, honey! ¡This fits me! ¡This is a little girl shit! También puedes cambiar estos los de Nex. Ok, también. Es porque no me gustó. ¡Llévatelos! Nada más es este también. Nada más es el Nex también. Ok, llévatelos a veces podemos cambiarlos. ¡Listo! ¿Y tú no los puedes cargar? ¡Ah, ah! ¡Oh, pues vamos a llevar la bolsa! ¿Eh? ¿Cuál bolsa? Una bolsa. Sí, ¿no? O así. Mi carterita. Vamos a caminar. Yo no quiero caminar y llevar a cargando. Vamos a caminar. Ya sé. ¡Apúrate, pues! ¡Ay, joder! Estás bonita. A ver, chicas. Sí, chicos. ¿A poco no? With the pink humbers y el suéter así. No sé, mira bien jovencita mi mamá. Como de 13 años. Sí, como un niño. Y luego with the flower in the top. No te miras bien. You look youthful. Ve, mira, pink. Pues ya pensaste bien y yo me quedo con este suéter. This has like little neon things. And in the back it has like this heart thingy. ¿Está bonito? Sí, es porque este es con la taca. Este valían 50 dólares. Este valían 50 dólares. ¿Nueve dólares? Sí, valen 49.99. Mami, yo quería tocar el perrito a sus nalitas. Mira cómo las mueves. Mira. Ay, mamá. Chicamo, 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 chicamo. Y les agarré por 9 dólares. ¿9? Sí. Ma, yo me voy a ordenar unos. 9 dólares. No, yo no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.